Es un vandalismo que ha ocurrido, ¿no es cierto? En realidad no fue hoy, fue el sábado posterior a la tormenta, ¿sí? Y entonces, bueno, lo descubrimos, nosotros no hicimos ninguna denuncia. Evidentemente, alguien del parque ha llamado, o algún vecino ha llamado, ¿viste? Pero no solo ha afectado acá, al galpón de boli le han pintado los portones, y creo que hay un tanque de agua también que han pintado. Es decir, esto es una situación rarísima. Hoy se acercó la policía. Sí, sí, estuvieron la gente y estamos esperando criminalística que vayan a sacar la foto que corresponde. Nos decían que no quedan cerradas las puertas del parque, ¿es así? Sí, es cierto que no quedan cerradas, es abierto, sí. Pero acá hay un policía a las 24 horas, entonces es llamativo también. Se va a recabar todo ese tipo de información, porque hay algunas informaciones cruzadas con respecto a que pudo haber sido inclusive este último fin de semana. Así que, bueno, con todos los elementos que se puedan recabar, bueno, vamos a tratar de llegar a ver quiénes efectuaron este tipo de pintada. Por lo pronto, nosotros, en virtud de las directivas del fiscal, ya hoy comenzó a trabajar el personal de criminalística, se sacaron fotos de los sectores donde fueron las pintadas, y ahora en próximo va a estar trabajando el personal de laboratorio también, que son procedimientos ya que se siguen por protocolo. ¿Hay personal policial destinado a cuidar esta zona? Hay un destacamento policial que está dentro del predio del parque, pertenece a Comisaría Octava, un funcionario que está a las 24 horas del día. De igual manera, a raíz de esta situación, ya se va a evaluar con la superioridad para reforzarlo, e inclusive corregir algunas cuestiones como para evitar este tipo de incidentes.